La transmisión del Mundial de Rusia 2018 Pero su proyecto llamado «Rusabrosas» no ha sido bien recibido y gracias a eso está en el ojo del huracán por sus acciones machistas y por incitar al acoso sexual. De acuerdo con Milenio, el presentador ha generado descontento, ya que aseguran que lo único que fue a hacer es adsabrosear a las mujeres de aquel país y fomentar el acoso sexual. El polémico Facundo está documentando «a donde quiera que va» a las chicas más bellas del Mundial y esto ha provocado todo tipo de comentarios, pues incluso en cada imagen se da a conocer la cuenta de Instagram de la chica captada por el lente del mexicano. Facundo toma fotos de las mujeres que en palabras de él «tienen las mejores proporciones». La forma en que el mexicano vende su sección dentro de la cobertura del Mundial de TV Azteca muestra a las mujeres como «objeto sexual para los hombres». Hasta el momento, Rubabrosas cuenta con más de 154.000 seguidores. Mariana Agüero, periodista de Grupo Imagen, publicó que varias de estas mujeres tuvieron que hacer privadas sus cuentas de Instagram debido al acoso y mensajes subidos de tono que recibieron los usuarios. En su canal de YouTube, Facundo comparte clips de su estadía en Rusia. Por eso, les presento la cuenta de Instagram, donde nos daremos a la tarea de buscar en cada rincón a las mujeres más hermosas jamás vistas. ¡Gracias!